¿Compró hace? ¿Desde cuándo lo usa? Hace años, y más todavía desde que salió mejorado con sus puntitos azules. Verá, tengo tres hijos que ensucian la ropa horrores. Y como no tengo tiempo para blanquear la ropa con lejía, lavo con hace y listo. Señora, le cambio su bolsa de hace por dos bolsas de este otro detergento. Ah, no, ni hablar. Pero fíjese, le estoy dando el doble. Ni aún así, este ya lo probé. No me digas. Sí, prefiero quedarme con hace. ¿Y cómo le deja la ropa a hace? Blanquita, resplandeciente, y no tengo que usar lejía. He aquí a otra ama de casa que no cambia su hace. Porque hace da más blancura aún sin lejía.